Una habitante de Barranca Bermega narró a enlace noticias cómo el estado de las losas del piso del parque infantil han sido la causa de su caída en este sitio, asegura la mujer que las baldosas del lugar se han despegado y muchas, ya partidas, se convierten en un gran peligro para quien por allí transita. Y al transitar por este sector me caí y noto que aquí están las losas levantadas de todo este sector. Me parece, quiero aprovechar. Al caerme me golpeé el cómulo, la rodilla y el cuello con la construcción me ha dejado un dolor de poder pedirle a las autoridades competentes la intervención de estas losas que están levantadas en el parque infantil, un sector bastante transitado y así como hoy me caí, se han caído muchas personas y seguirán cayéndose, es un peligro. Y es que según Ciudadanos, que frecuentan el parque infantil, aseguran que ya son varias las personas que han sido víctimas de caídas en este sector. Y mire lo que hicieron, que vinieron los contratistas, sacaron las losas y dejaron eso todo levantado y no pusieron nada de, o sea, no hay ni señalización, no hay nada de, o sea, que especifique que hay un peligro ahí, porque es un peligro eminente que se encuentra ahí en esa losa. Por ejemplo, ahorita, póngale, hace una media hora a la señora que tengo aquí presente, se acabó de caer ahí y tiene un hematoma en la cara, entonces sería como para que la gente competente, llámese alcaldía, llámese lo que tenga infraestructura, lo que tenga que ver con eso, o sea, que tengan más pendiente y pongan más, o sea, le pongan como mano al asunto. Con esta denuncia, la comunidad que hace uso del espacio del parque infantil espera que las losas ya no sean un descuido o una trampa de gran riesgo para quienes confiados caminan por el parque y terminan afectados con caídas y heridas debido al mal estado del piso.